Poco después de casarse, María decidió venir al Perú. Como le ocurría a su madre, María tampoco terminaba de acostumbrarse a Polonia. Antes del año, creo, yo le dije a mi marido, te vienes, yo tenía dos brillantes muy lindos, yo vendo los brillantes, me voy al Perú, si quieres vienes conmigo, si no, te quedas, pero yo me voy. Entonces nos vinimos, se vino al Perú, nunca me podías decir, tú me llevaste todo. En 1935, los recién casados arribaron al Callao. Venían junto a Jan Rostorowski y Rita Tobar, padres de María. La joven pareja se estableció en Lima, pero luego se trasladó al Cusco, ciudad donde María quedó deslumbrada por el cielo serrano. El matrimonio tuvo una hija, Cristina Broughel Platt. Sin embargo, la unión no funcionó y la pareja terminó divorciándose. Se divorció, que eso también era algo muy extraño para una persona, una mujer de la clase alta limeña de esa época. A los 28 años, María Rostorowski se volvió a casar, esta vez con el empresario Alejandro Díez Canseco. Él la animó a estudiar el pasado andino. Era una época en que se publicaban las crónicas indianas. María andaba en búsqueda de su identidad. En Europa siempre se había sentido extranjera y ahora tenía curiosidad por conocer la historia de su país natal. Ella es de nacimiento peruana, o sea, eso ni hablar, pero ha estado entre dos mundos. Pero en algún momento, finalmente, creo que el esposo Díez Canseco la asentó, la enraizó al Perú, y a partir de ahí es que comenzó a escribir. Su interés por estudiar el pasado andino fue recibido fríamente en el ambiente académico. Ser mujer, y encima autodidacta, jugaba en su contra. Interesada en la historia incaica, María Rostorowski leyó uno de los pocos libros escritos sobre el Tahuantinsuyo, The Incas of Perú, los incas del Perú, de Sir Clemens Markham. Pero, a decir verdad, lo halló muy superficial. María viajó por el Perú junto a su esposo. De esa forma, se fue animando a escribir la biografía de uno de los incas más importantes, Pachacútec. Raúl Porras Barrenechea, a quien vemos en este monumento, cerca a la avenida Díez Canseco, en Miraflores, fue el maestro de María Rostorowski. Ellos se conocieron en Ancón, ella estaba absorta en la lectura de un libro de José de la Ribagüero y eso llamó la atención del maestro. Cuando ella le confesó su interés por la historia, él le aconsejó fichar y buscar bibliografía y también asistir a cursos libres en la Universidad de San Marcos. Así, María Rostorowski tuvo la oportunidad de asistir a clases dictadas por los grandes de las ciencias sociales como Julio Cetello, Luis Hedardo Valcárcel y Luis Jaime Cisneros. Estábamos en Ancón un invierno, entonces estaba escribiendo cuadernos, anotando, y entonces le conté a Porras porque me preguntó cómo así que leía a Ribagüero. Yo le dije que quería hacer una bibliografía, le pareció muy bien, me dijo, ah, muy bien. ¿Cómo lo hace? Yo le enseñé mi cuaderno, no, me dijo, eso hay que votar, hay que hacer fichas. Me enseñó a hacer fichas, es de fichar. Me dio bibliografía, que eso es lo más difícil en la investigación, conseguir bibliografía. Porras era amigo de la familia Diezcanseco Rostorowski, de hecho visitaba frecuentemente esa casa. Así, María tuvo la fortuna, la inmensa suerte de ser discípula del maestro, de asimilar sus enseñanzas. Él le dijo que era imprescindible visitar los archivos. Cuando ella lo hizo, se topó con un problema. No entendía la escritura del siglo XVI. Para entenderla, estudió paleografía, es decir, la ciencia que ayuda a descifrar las escrituras antiguas. Raúl Porras era una persona que dejó huella en toda persona con el Toto. Porras le animó a que hiciera cosas que le interesaban, que eran las cosas de la conquista, de los cronistas, de los indios. Los incas, y ella iba a clases de Porras y se fue formando clases de estímulo de Porras y también a lo que ella leía por su cuenta propia. El primer libro que María Rostorovsky publicó trataba sobre el inca Pachacútec. La idea de ella era desmitificarlo y ahondar un poco en el personaje real. Este texto ganó en 1952 el Premio Nacional de Cultura y fue editado al año siguiente con el nombre de Pachacútec Inca Yupanqui. Porra Barranechea le sugirió a María Rostorovsky que después de este trabajo investigara sobre la vida del virrey de Toledo. Pero ella no estuvo interesada en eso, ella quería investigar sobre la etapa incaica y lo tuvo claro desde siempre. Decía que esta época había sido poco estudiada. Su monografía sobre Pachacútec ganó el Premio Nacional de Cultura en 1952, pero la decisión del jurado fue anulada de manera arbitraria. Al año siguiente, en 1953, su trabajo se convirtió en libro, publicado bajo el patrocinio de Raúl Porras. Empezaba así su prolífica y exitosa carrera académica. Su primer libro, Pachacútec Inca Yupanqui, es un ejemplo de biografía de un personaje histórico. El libro era un hito en su momento, de hecho era muy novedoso porque ahí planteaba la figura del correinado entre el inca y su hijo. Era una cosa que nadie había propuesto en ese momento. María siempre se las ingenió para cumplir a cabalidad sus facetas de esposa, madre e investigadora de la historia del mundo andino. Yo más he visto a la mujer, a la madre. Siempre he sido en la casa, ella fue muy mamá, muy ocupada de cuando yo era niña. Yo era un piojo, pero iba con ella, con mi uniforme colegio y la acompañaba a todas las conferencias. Soy hija única y hemos sido siempre muy unidas. En el Perú, María Rostorovsky no pudo seguir estudios superiores. No tenía documentos que certificaran su aprendizaje escolar. Estos se encontraban en Europa, que acababa de ser devastada por la contienda mundial. En la práctica, su educación en Europa, a través de colegios, institutrices y selectas lecturas, le brindaba una sólida formación. Además, ella tenía una disposición natural para la investigación. La primera intención de María Rostorovsky fue estudiar a los incas en archivos cusqueños. Sin embargo, por sus responsabilidades en el hogar, tuvo que optar por investigar en archivos limeños. Ella fue una de las primeras en estudiar la costa en su etapa prehispánica. La información existente era abundante. María Rostorovsky investigó en cuanto archivo encontró. Estuvo dos años en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Trabajó en el Archivo Arzobispal de Lima, en el del Ministerio de Relaciones Exteriores, en los archivos departamentales de Trujillo, Arequipa, Tacna y, por supuesto, en el Archivo General de la Nación, el AGM, como le dicen los historiadores. Justamente estoy aquí y estoy impresionada verdaderamente por este lugar. No saben lo grande que es y la cantidad de material que tiene. Una vez que María encontraba los datos, los documentos que buscaba, se iba al campo para contrastar la información de la fuente con los vestigios, los restos arqueológicos del lugar. En esta labor, la acompañaba un grupo de arqueólogos, un grupo de investigadores y, en muchas ocasiones, algunos de sus nietos. Se me abre la costa y entonces yo digo, si no puedo estudiar el Cusco y todos los documentos cusqueños, estudio los documentos costeños. María Rostorovsky complementó su labor en archivos con el trabajo de campo. Ese fue su sello personal a lo largo de su vida. En esas salidas, iba en compañía de sus amigas arqueólogas, primero con Josefina Ramos de Cox y luego con Ana María Soldi. Ella iba con la doctora Ramos, que era su colega, que ya murió hace muchos años, pero iba a hacer trabajo de campo y todos nos subíamos al carro y nos íbamos de campamento con la abuela, era genial, hemos ido a Canta, hemos ido a Chala, hemos ido a varios sitios con ella, así toda la familia, pero ella iba a trabajar, nosotros todos nos trepábamos a vacacionar con ella. Publicó un documento sobre los cocales de la zona de Canta, en el valle medio del río Chillón. y no solamente seguió de la información que ella recogió de ese documento, sino que salió a caminar al campo y mientras caminaba con el documento a la vista, preguntaba, ¿dónde queda este lugar? Y la gente del siglo XX, en ese entonces, tenía todavía la memoria de los nombres de los lugares del siglo XVI. moorns del año suTO se recogió el selecto de lospoderes Flores,